Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Señores, el programa internacional, estuvimos en México ahora mismo El programa más visto a nivel internacional de la República Dominicana Se llama el toque del mediodía Y busquen los numeritos ahí El más conocido a nivel internacional, el toque del mediodía Miren señores, la DNCD trabajando, señor director, pónganme ahí las imágenes La DNCD, miren, agarró un cargamento que iba rumbo a Puerto Rico A Puerto Rico, esto fue en medio de una plancha de chiral Ustedes saben que Puerto Rico ahora está solicitando trabajadores Y se está reconstruyendo luego de la pandemia, de todas las tormentas y huracanes Y de República Dominicana hay muchos, señores, para que ustedes sepan Hay muchos ingenieros y arquitectos trabajando en Puerto Rico Que tienen empresas en Puerto Rico construyendo Pero la gente siempre aprovecha cualquier vueltecita Y miren ustedes ahí, se encabotaron 190 paquetes de cocaína Escondido en decenas de planchas de chiral Esto fue en el puerto de Jaina, en el municipio de Santo Domingo Oeste Y a propósito de este cargamento, que la DNCD agarra Señores, se llevan el Flying Fox ¿Se llevan el Flying Fox? Sí, ajá Tienen que ver el toque del mediodía Si no se tiran la foto, yo tengo mi foto Yo tengo mi foto Ah, que tú no lo ve el toque del mediodía Ahí no estamos aquí Pero él no lo ve, él participa Pero tú no me viste a mí ahí Sí, Roberto No, Roberto Ah, pero tú tampoco me viste De afuera Señores De afuera Estados Unidos ¿Cómo es en serio? Se va Se lleva el Flying Fox Yo lo decía la otra semana Que qué demonios es Que desde el pachado 400 metros ¿Quién? Por ahí hay 400 millones de dólares 400 metros, ¿cuánto que tiene de metro? 400 y pico de metro ¿Eso es el tamaño de mi casa? Más grande ¿Cómo el tamaño educativo? Hija mía, eso llega de aquí al Pantel Duarte Es medio kilómetro ¿Depro Dios? ¿400 metros? Claro Bueno, es que yo estoy en tierra 400 metros en tierra no es mucho Pero hija mía, eso tiene 14 habitaciones De por Dios, un alipuerto Alipuerto Dos piscinas Un teatro Un cine ¿Qué es lo que Estados Unidos va a hacer con él? Dios no se lo va a llevar Que se lleve su muerto para allá Como debe de ser Ya Tanto dinero desperdiciado Este barco Un mega barco Un mega yate De los yates lujosos del mundo Propiedad de un multimillonario ruso Este es de las estrategias Que Estados Unidos ha estado utilizando Para presionar este conflicto entre Ucrania y Rusia Ahí vemos, ya ustedes saben la historia Este estaba en el puerto de San Diego En la ciudad de Santo Domingo Nosotros hicimos un reportaje A propósito Ese mismo día estuvimos en la exhibición surrealista De Iván Tobar Que se robaron una obra de Iván Tobar Sí Carísima Entonces no sé si ustedes saben el dato Que Iván Tobar es Nacido y criado en San Francisco de Macorís Sí Y es uno de los pintores Más top A nivel de surrealismo Y su pintura cuenta millones de dólares ¿Eh? Para que tengan una idea No tiene un cuadrito ya Sí, yo tengo Yo compré réplicas Triple A No, yo compré de esa tarjeta postal Réplica triple A Lo encuadro y ya son cuadritos Robert, ¿tú sabes cuáles son las réplicas triple A? ¿Eh? ¿Tú sabes cuáles son las réplicas triple A? ¿Cuáles? Las réplicas triple A son las carteras Luis Butón de Cállara bueno Pero triple Señores miren Para finalizar Como es viernes No Atención Atención Cachicha.com Estaba hablando con el dueño Cachicha ahora ¿Cómo? Sí, porque están subiendo nuestro contenido A Cachicha.com ¿Qué le digo? Pero bien Y eso lo está exportando A un mercado internacional A nuevas aguas De más de dos millones De seguidores A través de las redes Cachicha tiene más de un millón Solamente Y ya ustedes saben Las reproducciones que tenemos Atención Cachicha.com Jennifer López En el contrato Pre-patrimonial Ha puesto la siguiente cláusula Una de ellas Recuerden que es Ben Affle Que hay que tener Relaciones sexuales Cuatro veces a la semana Mínimo Cuatro veces al día ¿Cuándo? A la semana A la semana A la semana Yo no sé Yo no sé Si esa cláusula dice Estando Ben Affle O no estando ¡Ay Dios mío! El programa fue presentado por Asociación Duarte Adaptados a Tus necesidades Ya ha llegado El toque del mediodía El primonero Y con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Si te perdiste la entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas las veces que quieras En nuestro canal de YouTube Aroba el toque del mediodía TV Entra y activa la campanita De notificaciones Para que así Estés al tanto del contenido Que preparamos Con mucho amor Para ti A ti te invito El contenido que nosotros siempre tenemos Para ti En este Tu toque del mediodía Si te perdiste la entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas las veces que quieras En nuestro canal de YouTube Aroba el toque del mediodía TV Entra y activa la campanita De notificaciones Para que así Estés al tanto del contenido Que preparamos Con mucho amor Para ti A ti te invito Que si te perdiste Algo de lo que nosotros Aquí hablamos En el toque del mediodía Pues búscanos En nuestro canal de YouTube El toque del mediodía TV Y si tú no te has suscrito Pues suscríbete Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Del contenido Que nosotros siempre tenemos Para ti En este Tu toque del mediodía Si te perdiste la entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas las veces que quieras En nuestro canal de YouTube Aroba el toque del mediodía TV Entra y activa la campanita de notificaciones Para que así Estés al tanto del contenido Que preparamos Con mucho amor Para ti A ti te invito a que si te perdiste Algo de lo que nosotros aquí hablamos En el toque del mediodía Pues búscanos En nuestro canal de YouTube El toque del mediodía TV Y si tú no te has suscrito Pues suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Del contenido Que nosotros siempre tenemos Para ti En este Tu toque del mediodía En este